¿Qué tal? Yo soy Karen García Gracia y esto es Psicología con Gracia. Soy psicóloga clínica y asesora académica para servirle a Dios a usted y a YouTube. Ok, les doy la bienvenida y hoy vamos a hablar acerca de un tema que me sugirió un amigo de Argentina en la caja de comentarios. Es acerca de las relaciones que se dan por medio del internet, ya sea amidosas o amorosas. Voy a hablar específicamente de las aplicaciones que se dan o que existen ahorita para encontrar pareja. Tinder, Badoo, Match, Boss me parece y... ¡Ay Dios santo! Se me fue. Ok, pero bueno, espero no herir susceptibilidades y si las dieron, pues bueno, siempre hay un clic y abandonarme. Ok, considero que son una porquería, considero que son un cáncer para las relaciones personales. Tienden a la promiscuidad, tienden a tener vínculos superficiales, llenos de ansiedad, llenos de sexo fácil y que afectan también a la persona porque no le permiten adiestrarse, capacitarse para la vida real. Bueno, esa es mi opinión. Ahora, he conocido dos o tres casos de éxito, o sea que tienen noviazgos y que parece que no van mal y que se han conocido por medio de Tinder, por ejemplo. Pero de esos dos o tres casos, hay 50, hay 60 entre mis pacientes, entre mis exalumnos, mis alumnos y amistades. Entonces, en general, creo que en vez de ayudar, daña. Porque entonces tú estás ya acostumbrado que en un clic puedas tener a tres, cuatro, cinco personas y no te das la importancia de realmente darle su tiempo a cada una. O ver si la persona tiene que ver contigo, si tiene tus mismos valores, si se pueden ver a los ojos y si hay una química. Por eso ayudan a que tengas algo superficial, ¿no? Si quieres sexo fácil, si quieres sexo rápido, pues entonces sí métete a Tinder y, claro, está muy sabroso, le das like, se ven y con tus debidas precauciones y que Dios te bendiga. Y pásala bien o pásala como tú la quieras pasar. Para eso yo considero que sí sirve. Casi siempre las chicas que están ahí son mujeres inseguras, son chicas con baja autoestima, mujeres que también quieren buscar cliente, desgraciadamente o afortunadamente para ellas, si es que ahí se quieren promocionar. Y hombres que no saben cómo tratar a una mujer, hombres que les da miedo interactuar con chicas y o que son casados o que tienen novia y quieren pasar un rato de diversión. Esa es mi opinión. Eso es lo que yo creo y considero del daño que dan estas aplicaciones para las relaciones humanas. Y ahora bien, si tú estás en foros donde hay cosas en común, en Facebook grupos de interés y conoces a alguien y lo llevas a la realidad, pues me parece ideal. Pero aquí ya hubo un filtro, ¿me explico? Ya hubo, no sé, algo que tienen en común y el llevarlo ya a lo físico, pues es un tema de precaución, es un tema de, este, que no te debes de perder la interacción humana, vaya. Que tienes que hacer lo posible para que se llegue a ese término, a verse en persona, a olerse, a sentirse y ver si hay química o no. Llámese amistosa o llámese amorosa. Déjame en tu comentario, déjame en tu sugerencia, déjame en tu caso, si a ti te ha ido muy bien en Tinder o te ha ido muy bien en alguna aplicación y no lo adquieras, este, para asumir, pues te lo voy a agradecer muchísimo. Yo soy Karen García Gracia, te dejo mis redes por acá, el Instagram y el Facebook, me va a dar gusto saludarte y nos vemos en otro videíto más. Esto fue Psicología con Gracia, conmigo, con Karen García Gracia. Bye.